La bella durmiente ¡Hola! ¿Y este texto? ¡Miren! ¿Lo ven? ¡Oh! ¡Es la bella durmiente! Mi nombre es Valeria Esta es mi seña Y yo les voy a ayudar a comprender el texto Se los voy a explicar Es muy entretenido Es una historia de amor ¡Uy! ¿Vamos a leer? ¡Vamos! En un castillo Como en el que ven en la imagen Vivía un rey y una reina Ambos Decidieron tener un hijo Y al cabo de nueve meses La reina dio a luz A la pequeña princesa Todos en el reino Estaban muy felices Con la nueva integrante Todas las personas Llegaron a celebrar El nacimiento De la pequeña princesa Es así Como pidieron permiso Para entrar Las hadas Mágicas Ingresaron Al palacio Donde estaba La criatura Se sorprendieron Se sorprendieron Mucho al verla Cada una de las hadas Dio un regalo La primera hada Le dijo Querida princesa Querida princesa Para que puedas cantar Al ritmo Al ritmo de los pájaros Y con ese hechizo Lo lanzó Sobre la pequeña criatura La tercera hada Le dijo Mira princesa Te daré la capacidad De aprender Serás muy inteligente Y el encanto Cayó sobre la princesa Pero de pronto Había una cuarta persona Que quería dar su encanto Todos miraron Que se acercaba La malvada bruja ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace acá? La bruja Entró rápidamente En el palacio Y rumpió en él Y le dijo Miró Mirando Fijamente A la criatura Te voy a hacer Un hechizo Cuando cumplas Dieciséis años Te pincharás el dedo Y caerás Profundamente Dormida Y se marchó La bruja malvada Se fue del reino ¿Quién es? ¿Quién es esta jovencita? Es la bebé Que ya se convirtió En una joven princesa Transcurrieron los años Y ya cumplió Dieciséis años Es una hermosa jovencita Un día La princesa Decidió Dar vueltas Por el castillo De pronto Vio Que una luz Cambiaba de color Y una puerta Cambiaba Entonces decidió Entrar en ella Subió 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 Y de pronto Se pinchó El dedo Con una aguja La sangre Comenzó a caer Entonces la princesa Estaba Recién pinchada Comenzó a sentir Un fuerte mareo Y un profundo Un profundo sueño Se quedó Dormida Así estaba La princesa Sobre Su Aposento Transcurrieron Cien Años Mientras De todos En el reino Dormían No podían Despertar Estaban Todos Durmiendo La princesa Y todos Estaban bajo El hechizo De la malvada Bruja Dormían Profundamente Entonces Un día Un príncipe Iba caminando Cerca del palacio Soy el príncipe El príncipe Entró Y al observar Que estaban Todos dormidos Le causó Gran admiración Están todos Durmiendo Bueno Siguió Caminando Y entró Hacia el castillo Subió a la torre Más alta Y de pronto Vio A esta hermosa Princesa Durmiendo Se sintió Profundamente Enamorado Entonces Se acercó Acercó Su cabeza A la mejilla De la princesa Y la besó Esta Inmediatamente Comenzó A parpadear Y abrió Los ojos Despertando De su profundo Sueño Entonces Lo vio ¿Quién es Este apuesto Príncipe? Y también Se sintió Muy Enamorada Y pudo Despertar Así es Como también Despertaron Los sirvientes Y todos En el reino Pudieron Despertar Todos Estaban Muy Muy contentos Muy felices También Estaba Un poco Avergonzada Pero Dijo Que sí Aceptaba Estar Con él Mírenlos Y así Ambos Danzaron Un hermoso Baile Y fueron Muy 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 Felices Se miraban Danzaban Y Todo Culminó En un beso Se cierra Este libro Colorín Colorado Este cuento Se ha terminado Fin Niños y niñas Este aviso Es para ustedes Debemos tratarnos Con respeto No permitas Que te besen De forma invasiva Primero Deben tener Tu consentimiento Es decir Pedir permiso Si tú lo aceptas Otra persona Puede Besarte Si Eso es muy Importante Cuídense Mucho Compréndanlo Siempre Con consentimiento Adiós 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 Gracias.